Saludos muy cariñosos para mi primo, Julián Rodríguez y esta es su chilena primo Si no llores no vas a perder a ti primo La vitalina que te diga lo dió La vitalina que te diga lo dió Da mi cabina que te diga lo dió La vitalina 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 que te diga lo dió CC por Antarctica Films Argentina